Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal Pero no sabes qué hacer Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal Pero no sabes qué hacer Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal Pero no sabes qué hacer Y me invitarás a la plaza a tomar los cuates Y yo me amaba Y escuchar todo el tiempo Todo lo que no te sale Nos besé No quiero caer en esa historia Te decir que tienes las cinco de dos No quiero mirar La verdad es que no Te guarda nada Sos perfecta Seca-te ya en la cara Deja y voy a encontrarte Pensar un ratito en algo que no sea Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal Pero no sabes qué hacer Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal Pero no sabes qué hacer Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal 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 Eso, más o menos. Bueno, somos la isla común y la canción que vamos a mostrar es Te Cansaste. Tiene como una especie de intro que lleva los mismos acordes que después nuestro sol mayor, do menor, do mayor y la mayor. Otra opción de hacerla es como... Ahí. Ahí. El menor. El sol. La A a la siete, ¿no? La siete. La siete. Ahí va. Yo soy bajito. Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal, pero no sabes qué hacer. Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal, pero no sabes qué hacer. Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal, pero no sabes qué hacer. De mirar, de mirar, de mirar. Me invitaras a la plaza al tomar y unos paques, yo me aseguro escuchar. escuchar todo el tiempo, todo lo que no te sale, nos pesejo. Y el mismo sal se vuelve a menor. Un truco muy viejo y usado. Un truco muy viejo y usado. Después vuelve a la parte A o la estrofa. Lo mismo con otra letra. ¿Hace falta? No quiero caer en esa historia de decir que tenes los cinco y dos. Y vuelve a ver. Pero mirá, la verdad es que no. Falta nada, somos perfectas. Y ahora se lo hago en el corte C, que eso no pasa nunca. Es mi menor y do menor. Y así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Te cansaste de sentirte todo el tiempo más. Pero no sabes qué hacer. Un, dos, tres. 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 Tiene un puntadito ahí. ¿Quieres hacerlo? Un, dos, tres. ¿Qué es eso? No, la otra viola. Por allá... No sé. Sí que sí que hay. ¿No? Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal Te cansaste de sentirte todo el tiempo mal No vamos a dar nombres De una Pero es conocida Es un caso de gris Es un caso de gris Claro Una chica que tenía todo Pero no estar como Conflictándose tanto Y tratándolo más o menos bien En cierto modo este tema también Puede ser llamado motivacional Pero no lo sé Solamente te cansaste Porque ponerle el mismo nombre A dos canciones En el mismo disco No te vas a dar Por lo menos confuso Pero bueno Es un tema que A veces nos dicen Como que tira mala onda Pero a mi parece que no Está bueno Tira como Tira como hay un guiño De que está todo bien Y bueno Hay una parte que no la entiende nadie Que es muy difícil Que dice Que tenés los cinco dedos Dice cinco dedos Ah claro No quiero caer en esa historia Y decir que tenés Ahí está Es como cuando dicen Pero pensar que estás sanito Claro A veces viste como Estás como en una Y te dicen eso Y bueno No me importa Yo sé que tengo cinco dedos Estoy mal Estoy mal igual Y esa es la historia Esa es la historia Buenas tardes Aplausos 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 Gracias.